Fue oficializada la elección como fiscal de la Nación de Delia Espinosa, fiscal suprema titular del despacho de la Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Su cargo lo desempeñará tres años. Dicha decisión de la Junta de Fiscales Supremos se notificará a la Presidenta de la República, al Congreso y al Poder Judicial, entre otras instituciones, para su conocimiento y fines pertinentes. Asimismo, el Ejecutivo dispuso prorrogar por 30 días, a partir del 1 de noviembre, el estado de emergencia declarado en el corredor vial sur Apurima-Cusco-Arequipa. Asimismo, se amplió por 60 días, a partir del 6 de noviembre, el estado de emergencia en la provincia de Sarumilla, del departamento de Tumbes. En el segundo caso, se indica que la prórroga se debe a la necesidad de enfrentar delitos, como el tráfico de drogas, el contrabando y otros. Finalmente, fue publicada la ley con la que se busca garantizar el incremento de la remuneración íntegra mensual superior de los profesores de la carrera pública docente y de los institutos y escuelas superiores. Esta ley también abarca a institutos de educación superior del Ministerio de Defensa y del Centro de Formación y Turismo del Ministerio de Comercio Exterior, así como a los de las Escuelas Superiores de Formación Artística y de las Artes y de las Universidades de Arte, Diego Quispetito, Daniel Alomía Robles y la Universidad Nacional de Música. ¡Gracias!